En vivo la opción de la mañana, 7, 28 minutos, miércoles 8 de diciembre, año 2021, con nosotros ya está en esta cabina el doctor Rafael Alburquerque, fue vicepresidente de la República durante los gobiernos del expresidente Leónel Fernández, pero también es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y uno de los fundadores creadores del actual Código Laboral que tiene la República Dominicana. Doctor, aquí está el señor Johnny Vázquez, Michael Miguel Holguín, el profesor y poeta Don William Capellán, Patricia Pérez Díaz, una servidora, y estamos honrados de su presencia aquí. Buenos días. Muy buenos días. Un gran placer, señor. El honor es nuestro. Michael. Mire, distinguido, el mundo laboral está viviendo una revolución. El sistema capitalista no tiene hoy día la capacidad de producir los empleos que necesita la sociedad para vivir en bienestar. Hay un concepto aquí que a mí me gustaría escucharle, porque hoy justamente el Banco Central nos habla de la canasta familiar básica, y nos habla de que, por ejemplo, la canasta nacional está valorada en este momento en 39,359. Para que una familia modelo, formal, promedio, pueda vivir, tiene que ingresar 39,359. Y entonces yo siempre, y esa es mi primera inquietud, guau, pero si una familia necesita ingresar 39,000 pesos, y esos salarios de miseria, ¿cómo se hace el pueblo dominicano para vivir? Y finalmente, ¿qué visión tiene usted de esa asimetría entre el gran crecimiento dominicano y esos bajos salarios? Sí, no, mira, los salarios tradicionalmente han sido muy bajos en la República Dominicana, a pesar de que el Código de Trabajo del 92 establece que cada dos años se revisa el salario mínimo, pero la revisión es solamente del salario mínimo, con la esperanza de que al empujar, al subirse el mínimo, los demás salarios sigan subiendo hacia arriba, pero suben muy poco, y entonces hay un desfase entre lo que es el salario nominal y lo que es el poder adquisitivo de ese salario. Siguen siendo muy bajos los salarios, y lo comparas incluso con países del área, de Costa Rica, de Panamá, de Salvador, siguen siendo uno de los países que pagan salarios más bajos. Entonces, es un sistema... ¿Qué se puede hacer con eso? No. Mire, la única forma, hay dos factores que son, o tres tal vez factores que son fundamentales. Por un lado, la debilidad del movimiento sindical. Si tuviéramos un movimiento sindical fuerte, pues habría negociación colectiva y habría, pues, una presión para incrementar el salario. En segundo lugar, pues, el problema del desempleo. O sea, es la ley de la oferta y la demanda. Si hay muchos trabajadores buscando empleo, pues, lógicamente, y hay pocos puestos de trabajo, bueno, pues, no hay necesidad de aumentar, de incrementar el salario. Si hubiera sido al revés, de que hay oferta y poca mano de obra, entonces los salarios aumentan. Y luego, un factor también que lo deprime, que es la mano de obra haitiana. Sí, sí, sí. Que tanto en la agricultura como en la construcción deprime el salario. Entonces, son factores que no lo resuelve un gobierno. Es un problema de ley de oferta y demanda, y sobre todo de la presión del movimiento sindical. Doctor, pero aquí nadie se atreve a hacer un sindicato. Aquí no se atreve nadie a hacer un sindicato, porque aunque existe libertad sindical, y eso está establecido en la Constitución, nadie se atreve a hacer un sindicato en este país. De que hacen un sindicato, lo cancela la directiva, lo descabezan. No, no, seamos tan radicales. Sí, ha sido todo, usted sabe qué ha sido. Hay sindicatos. En Telequias. Hay sindicatos, no hay algunos sindicatos que son fuertes todavía. El ADP, por ejemplo. No, no, y también tiene en grandes empresas todavía hay sindicatos fuertes, pero cada día es menos, y no es un problema dominicano, es un problema al nivel mundial, porque con todos los cambios que ha producido la tecnología, con el problema de la mundialización, de la globalización, pues antes las empresas eran empresas verticales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los trabajadores se concentraban en un gran establecimiento, en una fábrica, todos se conocían, todos compartían diariamente. Ahora la empresa está fraccionada. Exacto. Y tú lo ves, por ejemplo, en nuestras grandes empresas, lo que aquí llamamos contratistas. Sí, exacto. Son pequeñas empresas. Sí, porque esa es una salida diplomática, legal. Usted comienza con la telefónica. Comienza con la empleado. Había un sindicato, incluso, cuando era covetel, pero buscaron sus contratistas para no tener responsabilidad. Claro y sí. Pero en el caso de, que usted me lo interrumpa, el único sindicato para mí que ha logrado, quizá lo propuesto, es el de la romana, ese de la cuestión de la caña. No, romana. Ese sindicato, cada cierto tiempo tiene bonos, tiene una serie de condiciones, conquistas logradas, convenios, trabajadores, patrón. Sí, no, así es. Pero cuando la empresa se fracciona, imagínate, ¿qué le puedes tú reclamar a un subcontractista? Exacto. No hay una responsabilidad. Son pequeñas empresas. Entonces, es lo que se llama ahora el sistema satelital. O sea, es una gran empresa, y en torno a esa empresa hay satélite. Lo que está pasando ahora con los sindicatos de choferes, tuvieron que para accesar a esta modernidad de la que usted plantea, tuvieron que renunciar como sindicato e inscribirse como empresa para poder recibir algunos beneficios. Pero ve más lejos todavía con la tecnología. La Uber, por ejemplo. La Uber. Sí. Bueno, son trabajadores o no son trabajadores la gente de Uber. Sí, sí. Pero no solamente eso, de repente la empresa que tiene que transportar mercancía, es un nuevo sistema, la empresa llama a los choferes del camión, que dice, mire, te vamos a vender el camión a precios muy asequibles, le traspasan el camión, el dueño del camión pasa a ser el chofer. El chofer, sí. Pero el chofer deja de ser trabajador. Sí, no, ya empresario. Pero aquí... Comenzando, por ejemplo, con los camioneros. Claro, pero a quién le trabajan. Comienzan manejando, compran un camión, deben haber, tienen 10. Y eso no está malo, está bien. No está bien, pero... Pero el que tiene un solo camión, a lo cual le trabaja a esa empresa. A esa empresa, exacto. Entonces, son trabajadores desprotegidos. Ahora, ya... Y entonces, todo eso va debilitando el sindicato. Sí, doctor. Voy a terminar, escúchame con esta parte. Usted es el experto y es el gran conocedor, pero pese al declive mundial, por ejemplo, en España, la Sior sigue siendo fuerte, en España. Usted tiene, por ejemplo, en Francia, que los camioneros son un poder, un poder de verdad, los camioneros franceses. Pero todavía quedan para bueno. No, no, sí. No hay duda, pero no podemos comparar. Europa, bueno, es un país de economía formal. Nosotros seguimos siendo un país de economía informal. Pero muchos han conseguido nuestras centrales sindicales. Don Rafael, mire, se pasó muy rápido. Una parte del asunto de los salarios, que yo quiero retomar, si usted me lo permite. Y es el asunto de la indexación de los salarios. Porque se habla de, usted señaló que el código contemplaba que cada dos años había que revisar el salario mínimo. Pero, por ejemplo, un empleado que en aquel tiempo tuviera, el salario mínimo eran 3 mil pesos. Pero había un empleado que ganaba 18 mil, que estaba en una mejor posición. Pero han pasado 8, 9, 10 años, y no se ha indexado ese salario. Entonces, ya lo que en un momento dado fue buen salario, ha pasado a ser un salario muy bajo. Entonces, ¿qué mecanismo usted considera que se podría implementar para lo que se llama la indexación salarial en proporción a la inflación? De modo que una persona que estaba ganando 25 mil, cada cierto tiempo se le revise su salario de modo que compense con el problema de la inflación. Mira, lo que pasa es que cada dos años, cada dos años hay indexación. Es decir, cada dos años cuando se va al Comité Nacional de Salario, generalmente, el salario mínimo se aumenta tomando en cuenta la inflación. Pero el mínimo, el mínimo. Yo me refiero a un salario ya que no es el mínimo. Eso es la única forma en la negociación colectiva. Si hay sindicatos fuertes va a reclamar una mejoría de salario. De lo contrario, bueno, es una decisión que la toma el empleador y lógicamente el empleador está para defender su empresa. Yo tengo para usted un problema serio. Es muy complejo. Naturalmente, aquí, los salarios iban más o menos, iban incrementándose conforme a la inflación. Pero en el año 2003, al provocarse aquella crisis bancaria, la inflación fue de 57%. Se disparó. Y entonces ya la inflación fue imposible y se desequilibró. Doctor, mire, tenemos... Lo venimos arrastrando de esa época. Desde el 2003, doctor, no se ha podido resolver esa situación. Desde el 2003. Ninguno ha podido meterle mano. No se ha podido... ¿Cómo equilibrar eso? Equilibrar, esa es la palabra. Sí. Mire, tenemos un código del año 1992, la ley 16-92, que es nuestro código de trabajo, que desde hace un buen tiempo, especialmente empresarios, están promoviendo que sea modificado con esta intención especial y fundamental de que sea eliminada la cesantía y que se paga a los trabajadores una vez que el empleador decide cesar o finalizar el contrato laboral. y hablan hasta de un seguro de desempleo y están tratando de buscar otros mecanismos para compensar o indemnizar, ¿verdad?, esta decisión de romper el contrato laboral. Pero hay otros aspectos también que el tiempo ha avanzado, los tiempos han cambiado, nuevas tecnologías, teletrabajo y todo eso que también indican que el código laboral debiera ser modificado. Usted, como también creador de esta pieza importantísima que rige la vida laboral en República Dominicana, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Entiende que realmente este argumento que tienen los empresarios de que el pago de la cesantía desequilibra sus finanzas es real? Eso por un lado, doctor. Y segundo, usted habla de la debilidad de los sindicatos y hoy día vemos cómo Pepe Abreu, Gabriel del Río, hay otro que no recuerdo ahora mismo, que son los rostros de la clase trabajadora de los sindicatos, están muy amiguitos, así, pana full del presidente Luis Abinader, y esto ha generado cierta preocupación porque la gente piensa, pero si son ellos los que nos van a defender, ¿cómo es que están tan amiguis del presidente? Y hay como ese temor de que los que, bueno, ya le dieron una pensión, un salario, como que no habrá muchas garantías para los trabajadores a la hora de que se realice ese diálogo tripartito empleador, gobierno y sindicato. Mira, yo creo que con respecto a la primera, la reforma del código, yo creo que hay conquistas que hay que preservar, que hay que luchar por ellas, el mismo caso del auxilio de desanfía, es lo único que tienen los trabajadores, el empresariado habla, por ejemplo, bueno, que es un costo, un pasivo, dice muy alto, pero vamos a ver, si tú lo analizas, el trabajador tiene derecho a la cesantía cuando, cuando lo desahucian, es decir, cuando lo cancelan. Lo desvinculan, le dicen ahora. Sí, porque ahora, ahora, ya no hay trabajadores, son colaboradores. Colaboradores. Desvincularon a algún colaborador. Bueno, pues cuando lo sacas de la empresa, es que tiene derecho a la cesantía. Si tú no lo sacas de la empresa, no hay costo. No, claro. Si él renuncia, no hay costo. Pero no, si renuncia, no hay costo. Si él se va, no hay costo. Si el empresario no lo saca de la empresa, no hay costo. Pero no solamente eso. Si ese trabajador llega a los 65 años y lo jubilan, lo jubilan, tampoco hay cesantía. Porque la jubilación, la pensión y la cesantía se excluyen, son incompatibles. O una cosa o la otra. Entonces, el trabajador no puede coger entonces la cesantía, se va con su pensión. Entonces, el justo es si usted toma la decisión de sacarlo de la empresa. Entonces, eso por un lado. En cuanto a la otra pregunta, bueno, no te olvides que una cosa es el sector empresarial privado y otra cosa es el gobierno. Sí. Entonces, bueno, tal vez puede estar cerca del gobierno y no cerca del empresario. Conocí a un gerente de una empresa no muy lejana. La él lo nombraron y entró con esa fiebre de ser gerente de dirigir y se llevó 10 empleados. y entonces yo veía al dueño de la empresa y estaba un poco incómodo. Pero tú sabes por qué. Porque el gerente no calculó que en esos 10 que envió a cesantía pagó casi 15 millones de pesos. Entonces, yo le decía al dueño, usted ve lo que no tener un gerente que sepa manejar situaciones. canceló 110 personas que ni siquiera habían cometido ninguna falta, al contrario, eran personas. Entonces, también la gerencia juega un papel, doctor, en esto, cuando, por ejemplo, en el sector privado. Mire, hay muchos pleitos que se pierden precisamente por errores de no tener buenos asesores. Si usted tiene buenos asesores empresariales, entonces no hay ningún problema. Ahora, hay otro aspecto que tú decías, evidentemente, en la reforma que se va a discutir hay que incluir algunas cosas. O sea, el tiempo ha cambiado, en el 92 no había la tecnología, por ejemplo, el teletrabajo. Tú tienes que incluir aspectos del teletrabajo. Doctor. Tan sencillo como este, por ejemplo. Sí, sí, tú estás teletrabajando. Sí, desde tu casa. Estás en tu casa. En ese momento, te paras un momento, estás en la computadora, pero te paras, va a la cocina, va a cortar. Pero sigue el trabajo en movimiento, en desarrollo. Pero estás en la cocina cortando algo y se corta un dedo. Es accidente de trabajo. Hay un problema. Hay un problema. Esa es la casuística. Entonces son temas que hay que tratar ahora. Doctor, doctor, el Partido de la Liberación Dominicana, su ex partido, está pasando un mal momento. Sí. Este, porque muchos de los peleadistas, amigos suyos, al parecer, al parecer, no se manejaron bien en las redes públicas. y entonces, ahora mismo, hoy mismo hay un comunicado donde ellos levantan la mano y dicen, pero aquí hay un problema contra nosotros. Rafael Albulquerque, peledeísta. Fue un asunto que pasó después. No, no, perdón, le pido perdón. Ese fue un asunto que no debió pasar. No debió pasar esa división. ¿Cómo ve usted ese proceso del PLD? Si usted me puede decir algo. Mira, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. O sea, hay que dejar que los organismos del Estado hagan su función. Hay una cámara de cuentas, una cámara de cuentas que fue escogida por el Congreso Nacional. Entonces, yo veo declaraciones del viejo partido, bueno, tratando de desacreditar la cámara de cuentas. Del viejo partido. Del viejo partido. Que hagan, que hagan sus funciones, que haga su función el Ministerio Público, que haga su función la justicia, porque la corrupción, hay que decirlo muy claro, la corrupción hay que combatirla, hay que perseguirla, hay que sancionarla, porque de lo contrario nuestra democracia va a colapsar. Cada día más se desprestigia la clase política. Entonces, hay que combatir el que metió la mano, bueno, que sea sancionado. Usted fue vicepresidente de ocho años. Respetando la dignidad. Usted fue vicepresidente de ocho años. Yo recuerdo esa tarde que lo escogieron la primera vez en Santiago, donde él lo anunció estando en Santiago en un acto, lo recuerdo. Ya sabíamos, nos habíamos colado por abajo que era usted. Bueno, acuérdense esto, el Herrera y ese grupo, ya más o menos, estábamos aquí en la oción de la tarde y dimos esa premisa cuando el doctor Fernando lo anunció a usted la primera vez que fue vice. ¿Te enteraste por venir con yo? No, no, yo creo que eso lo sorprendió a usted, por cierto, pues nadie esperaba eso. Bueno, pero bien, usted fue ocho años vicepresidente, usted ha sido ministro de trabajo, incluso en aquel gobierno de Balaguer, pero usted es de esos que pasaron por el Estado que tienen las puertas abiertas en caso de una investigación. Totalmente, completamente, yo manejé, como en el gabinete social manejé muchos millones y no hubo nunca una queja, nunca hubo una querella porque uno tiene que ir al Estado a servir, no a servirse y hubo personas buenas que cometieron actos de indelicadeza, actos de corrupción, yo veo y decalaciones también de dirigentes del viejo partido. Óigame, no es lo mismo Jan Alán que Miriam Germán, Miriam Germán ha sido una juez que todo el mundo le ha ejercido el derecho la ha respetado. En toda su carrera, en toda su carrera. Entonces, vamos a comparar la gestión de Jan Alán con Miriam Germán, que Miriam Germán como yo veía declaraciones ayer del viejo partido, ah no, que están judicializando la política. Ajá. Así. No, no, yo no creo que es persecución contra nadie, sencillamente están presentando expedientes. Entonces hay independencia de verdad. Están presentando expedientes, bueno, si usted entiende que no hubo que no hubo tal corrupción, bueno, no me diga, no, la Cámara de Cuéntas nos sirve, nos diga, mire, el expediente que preparó la Cámara de Cuéntas, en este expediente hay tales, tales, tales y tales debilidades. Y entonces, yo sí lo puedo creer. Sin embargo, hay quienes consideran y sienten que justamente este nuevo Ministerio Público que se hace, la gente califica como independiente, como que es muy selectivo, como que actúa también de una forma de 2012 a 2020 que hay otros gobiernos, incluyendo el del expresidente Leónel Fernández, donde hay casos que merecen ser investigados y ni se diga en este mismo gobierno del Partido Revolucionario Moderno que tiene un año y como tres meses y donde ya aproximadamente 16 funcionarios han sido cancelados y también desvinculados. Totalmente de acuerdo, yo creo que por esa razón hay que fortalecer, ese es uno de los problemas que tenemos, la corrupción no es fácil de detectar, hay que investigarla, son casos complejos, ahora si tú tienes un presupuesto limitado, si tienes un número de procuradores adjunto también muy limitado, el asunto va mucho más lento y lo ideal sería a nivel de opinión pública que inmediatamente todos sean al mismo tiempo investigados y todos sean al mismo tiempo sometidos. Don Rafael. Pero hay prioridades, ese es el problema. Sí, don Rafael, dentro de esas investigaciones ha estallado en la cara de la sociedad el que se haya inmiscuido en todo ese proceso el estamento militar. ¿Cómo usted valora y si esto podría eventualmente generar algún tipo de crisis de gobernabilidad? No, yo no creo. No. ¿Cómo usted valora esto? ¿Cómo usted lo? Yo no creo. Aquí la democracia se ha fortalecido mucho y sencillamente nadie está por encima de la ley. Sí, sí, sí. O sea, no importa del partido que sea, sea del gobierno, sea de la oposición, quien incurra en actos de corrupción, sea militar, sea civil, sea del PLD, sea del PRM, sea de la fuerza del pueblo, quien quiera que se haya incurrido, que haya incurrido un acto de corrupción, pues debe ser sometido. Ahora, lo que nosotros reclamamos de la fuerza del pueblo es que haya un debido proceso, que se respete el principio de la presunción de inocencia, que se respete la dignidad de la persona, pero que si están las pruebas, lo que yo decía ahorita, tenemos una auditoría, bueno, vamos a examinar esa auditoría, tenemos otras pruebas que se vayan presentando en el tribunal para que cuando se dé la sentencia haya realmente de parte de la opinión pública un apoyo a esa decisión. Doctor, ustedes han estado recorriendo el país desde su fundación hasta ahora, ¿cómo va la fuerza del pueblo? Pues va muy bien, nosotros, bueno, ahora en diciembre en estos días tenemos que presentar a la Junta Central Electoral nuestro padrón porque por la nueva ley hay que presentarlo anualmente y no a nosotros sino a todos los partidos nos han dado un plazo hasta ahora a mediados de diciembre y ya teníamos, nosotros hemos iniciado una campaña para afiliar un millón y yo creo que se podrá presentar a la Junta Central Electoral un padrón de más de 600 mil afiliados ya en estos momentos. Doctor, vamos muy bien. Yo nunca le podré perdonar al comité político el haber permitido que estos dos hermanos casi de sangre se hayan separado porque el que conoce el PLD sabe de la cohesión interna de su membresía el PLD era como una logia no el PLD es un partidazo ¿por qué permitió un hombre como usted? porque usted nos llamó como un hombre con el peso como un patriarca usted y el comité político a estos dos muchachos diría alguien vengan acá muchachos siéntense aquí ¿qué es lo que pasa? vamos a dejar de enemistad y vamos a seguir nuestro partido para adelante porque en la división del PLD en la República Dominicana vivió un peligro el sistema de partidos de un país es una cosa seria ahí que vienen los grandes los grandes cataclismos políticos ¿qué pasó ahí? es verdad perdón doctor es verdad que esos muchachos su amigo Leonel y su amigo Danilo tienen problemas personales no mira no es un problema de tipo personal yo creo que problema personal no hubo ninguno sencillamente hubo una discusión de principio nosotros entendíamos que la constitución se ha hecho para ser aplicada y sobre todo después del año 2010 en que uno lo ve ahora todos los días en que el Estado puede ser ahora demandado antes del 2010 a nadie se le ocurrida a un policía que lo cancelaban bueno se quedó cancelado después del 2010 yo he visto sentencias del Tribunal Constitucional ordenando reintegro del policía y daños y perjuicios contra el Estado Dominicano bueno el país cambió en el 2010 entonces tenemos una constitución que fue impulsada promulgada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana bueno en el 2015 estando prohibida la reelección cambiaron la constitución nosotros protestamos no estuvimos de acuerdo incluso para mantener esa unidad logramos un pacto de 15 puntos bueno y no aplicaron el pacto de los 15 puntos y en el 19 intentaron de nuevo reformar la constitución entonces ya dijimos no hasta aquí llegamos no puede ser y al final cuando todo el mundo entiende que el líder del partido Leonel Fernández va a ser el candidato el presidente de la república con todo el poder del estado lanza una candidatura y al final también se hace el fraude que denunciamos en esos momentos entonces bueno dijimos bueno ya es imposible ya no podemos seguir en esta organización política y por suerte bueno lo hicimos a tiempo porque hemos visto después como como ha surgido todas estas situaciones doctor agradecemos mucho su presencia aquí en la opción de la mañana pero debemos hacer una pausa comercial hay más preguntas por ejemplo está el tema haitiano está el seguro de desempleo también que siguen planteando los empresarios usted cree que eso es factible y otros temas más así que le vamos a pedir que se quede unos minutitos más con nosotros estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese vivo la opción de la mañana ocho dos minutos agradecemos de manera inmensa su sintonía a través de independencia noventa y tres punto tres FM y el canal tres de Acer continúa en esta cabina el doctor Rafael Alburquerque Alburquerque es vicepresidente de la república pero también miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo y yo quería preguntarle doctor o le voy a preguntar si me lo permite la situación haitiana en República Dominicana esta migración que afecta desde hace años el desarrollo del país con el tema de las panturientas el tema del empleo que ocupan también en zonas de construcción zonas agrícolas quisiera saber cómo califica usted el manejo que en este momento está dando el gobierno del presidente Luis Abinader a esta situación y la advertencia que hacen organismos internacionales en relación a la deportación de mujeres embarazadas mira no hay duda de que es una situación preocupante es una situación hasta demográfica de la densidad de la población pero al mismo tiempo es un problema de la soberanía nacional nosotros tenemos como país soberano nosotros decidimos quien ingresa y quien sale del territorio nacional es un problema de defensa de la integridad territorial ahora yo creo que la política más efectiva tiene que ser el control de la frontera y el control de la frontera es vital por una razón muy sencilla porque tú me dices bueno se ha incrementado lo que es cierto el número de mujeres embarazadas como se ha incrementado también el número de trabajadores migrantes haitianos ilegales ahora ¿cómo llega una embarazada de la frontera al hospital San Lorenzo de los Minas? ¿cómo llega? oye precisamente aquí son mujeres pobres humildes alguien las lleva entonces en la frontera hay una trata hay tráfico tráfico de personas y el tráfico de personas es un crimen de lesa humanidad entonces hay que perseguir el tráfico de personas y eso es una mafia una mafia binacional haitiana y dominicana entonces eso ahí es que está la raíz del problema y eso hay que perseguirlo como país quedamos muy mal frente a la comunidad internacional si nos cruzamos de brazos tenemos que perseguir porque eso es trata de personas tráfico de inmigrantes entonces eso hay que perseguirlo no importa quien caiga ahí hay mafias de empresas mafias militares mafias de funcionarios eso hay que perseguir de transportistas de motoconchistas esa trata hay que perseguir y de ONG doctor escúchame quien facilita esos fondos para que esas mujeres paguen a los traficantes hay ONG también que están metidas ahí pero no solamente eso esas mujeres muchas veces se endeudan para toda la vida y cuando no pueden pagar ahora en la situación que hay aquí secuestran a sus familiares si señor doctor aprovechar su presencia es un crimen doctor aprovechar su presencia aquí cuando yo miro a Haití yo Miguel Ángel Holguín García yo yo tengo un criterio sobre a mí no me gusta el 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 discurso de bicho no me gusta es un humano nacionalismo ahora usted que me parece a mí y lo sé usted es un hombre equilibrado humano científico ¿cuál es la relación modélica entre República y República en Haití según usted? mira para mí la situación es muy difícil porque estamos hablando de un país que se va desarrollando como es la República Dominicana y un país que sigue desarticulándose desarticulándose y en una profunda miseria bueno y cuando hay fronteras entre países desiguales el flujo migratorio es inevitable lo ve Estados Unidos con México pero lo ve en México con Guatemala y Honduras y lo ve en Puerto Rico con la República Dominicana o sea ¿cuántos dominicanos no quieren ir a Puerto Rico? no para llegar a estar en Puerto Rico de Puerto Rico cruzan Estados Unidos entonces ese es un problema el mismo trabajo yo muchas veces oigo hablar como especialista el trabajo en el campo el trabajo pesado en la construcción bueno es cierto que está cada día más un trabajador haitiano 80-20 80-20 es al revés de lo que dice el COVID ahora te dicen es por los salarios que se pagan eso es cierto relativamente pero también es cierto que en la medida en que la República Dominicana se ha ido desarrollando el dominicano dice bueno si yo tengo oportunidad de trabajar en un trabajo menos pesado bueno entre estar en el campo recogiendo arroz o el motoconcho prefiero el motoconcho lo mismo en vez de estar yo tirando un plato con cemento bueno prefiero ser albañil ya especializado y poner cerámica cerámica entonces el trabajo malo quien recoge las uvas en los Estados Unidos los mexicanos quien recoge las aceitunas en España los africanos entonces se va desplazando el trabajo urgencia penal recogió aceitunas en España se lo declaró una vez y el lío que hay entre Marruecos y la Italia se mueren ahí en el mar entonces esa es una situación que hay entonces tenemos que la única forma de ir resolviendo eso con el tiempo es apostando al desarrollo del tipo es muy difícil yo lo entiendo es un país en disolución no sé ¿qué hacer? a nivel de diplomacia a nivel de diplomacia de fijar una posición e incluso rebatir los argumentos de esa comunidad internacional ¿es correcta la posición del gobierno? no hay que obviamente tenemos que hay que seguir insistiendo en el auxilio de la comunidad internacional tratar de ver qué se puede hacer cómo ayudarlo algunos hablan de fideicomiso pero bueno eso está prohibido ya por Naciones Unidas pero hay que buscar la fórmula de que la comunidad internacional se interese cuando usted era ministro de trabajo he visto en el senado el senado americano eso mismo dos senadores republicanos y dos demócratas cuando usted era ministro de trabajo en aquella alianza como la guerra fue aquella vez aquel caramelo que le tiraron porque aquí influyen también los presidentes la actitud que se tomen aquella queremos unos campamentos de refugiados a la frontera usted recuerda eso que siendo usted del gobierno rechazaron totalmente porque sabían lo que venía y hay quienes oye al señor Almagro lo oí en estos días diciendo que cómo es posible decía el señor Almagro yo quisiera verlo de frente que cómo es posible que una isla tenga dos naciones hoy sí bueno esa provocación San Martín una sola isla y está Francia y Orlando San Martín sí Chipre una isla y está Grecia y Turquía finalmente doctor yo sé que usted tiene que retirarse el seguro de desempleo entiende usted que es factible implementarlo en la República Dominicana como una salida a la cesantía no yo creo que no porque va a salir más cara la sal que el chingo porque en el seguro de desempleo el seguro tiene que pagar si el trabajador se va también sí le conviene menos a la cesantía como te expliqué solamente cuando el empleador desahucio al trabajador lo cancela y tiene plazo específico en 10 días tiene que tiene que liquidarlo como se dice en 10 días si después de 10 días falla un tribunal le cobran por un salario por cada día dejado de pagar unas 30 es a los empresarios que les conviene ahí mismo que hacer su cheque ahí mismo porque sale después yo he visto empresarios que se han negado a pagar 100 y 150 mil pesos y han tenido que pagar millones de pesos ni me lo digas es una sanción de un día un salario un día de salario por cada día de reparto en unas 30 paguen antes de los 10 días pues mire agradecemos muchísimo doctor muchas gracias de verdad ya las 8.12 les robamos 10 minutos agradecemos mucho que se haya quedado aquí estos minutos el doctor va a trabajar porque dice que tiene su oficina es un hombre responsable así que vamos a la pausa y regresamos en breve con todo el contenido de la opción de la mañana y regresamos en breve y regresamos en breve y regresamos en breve